Letreros de no estacionarse en el camellón central no son obstáculo para que trailers se estacionen sin preocupación alguna, pues no hay autoridad que se los impida. La problemática para quienes conducen en la zona denominada Puerto Seco al norte del municipio de Veracruz, se complica al estacionarse estos vehículos pesados a cada lado de la banqueta. Esta situación tiene varios meses y nadie hace nada por retirar los pesados camiones del lugar, haciendo de este ya un estacionamiento permanente. Y sobre el camellón ya se dejan ver llantas y basura de elementos mecánicos de las unidades que ocupan este lugar de manera irregular. En esta zona existe un retorno de vehículos pesados que se ha convertido en un peligro, ya que al ser salida hacia la autopista muchos vehículos empiezan a generar velocidad, lo que ha provocado accidentes fuertes en el lugar, pues pocos son los conductores de estas pesadas unidades los que ceden el paso al momento de dar dicha vuelta. Este estacionamiento improvisado está a la vista de las autoridades, quienes también todos los días pasan por el lugar, sin que tomen cartas en el asunto. Y quienes hacen uso de esta importante avenida esperan que la zona deje de ser un estacionamiento de vehículos pesados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!